Este es el proceso de desinfección en las ambulancias del sistema de emergencias 132, pero no solo traslada a pacientes con diagnóstico de COVID-19, sino también de otras patologías, lo confirmó la directora del Fondo Solidario para la Salud. Como sistema integrado de salud, estamos aquí reunidos para poder verificar la sanitización de nuestras ambulancias, ambulancias del sistema de emergencias médicas, el cual está brindando la atención prehospitalaria a todos nuestros pacientes que estamos trasladando en este momento a causa del COVID-19. Ante denuncias del personal médico por sobrecarga laboral, la Reina Gá aseguró que desde diciembre del 2020 han reforzado el sistema de salud con más recursos humanos. Cada momento que alguno de nuestro personal llega a tener alguna baja por cuestiones de salud o carga, de trabajo, tenemos también interinos que los cubren en ese momento. Además, lamentó que en centros de distracción como bares y discotecas es casi nulo el cumplimiento de los protocolos sanitarios y de bioseguridad. Advierte que podrían ser focos de contagio. Realmente en estos lugares se extiende mucho a la aglomeración de las personas por las mismas condiciones de los lugares. Socializan mucho, están reunidos, están bebiendo y se quitan la mascarilla. Los casos de COVID-19 se mantienen a la baja. Sin embargo, todos los días mueren al menos cinco personas a causa de esta enfermedad. De ahí la importancia de no bajar la guardia y mantener distanciamiento social y el constante lavado de manos para frenar la cadena de transmisión del coronavirus. De acuerdo a las autoridades del Ministerio de Salud, todas las ambulancias después de realizar cualquier traslado de pacientes se someten al proceso sanitario para garantizar la salud de los empleados y sobre todo evitar un contagio. Con imágenes de Héctor Salazar para El Noticiero, Lidia Magaña. Gracias. 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 Gracias.